Muy buenos días, tarde o noches gente, aquí estamos en el gameplay número 28 de Mario & Rabbids Kingdom Battle Vamos a por el siguiente mundo, que va a ser el 4-5, que es... Ahora lo veremos Vale, puzzles, por lo que es, ¿no? Es el mayor laberinto de tuberías de la historia, ¿cómo puede ser Pousy tan paranoico? Esto está lleno de tuberías que no llevan a ningún lado ¿Y un robot? Para esto, que se mude en una organización cerrada A ver si hay un robot al final, no sé si será vos eso, o no será vos En este sitio solo hay un camino, que nos lleve a Spekwi, vayamos con cuidado, no hay tiempo que perder Ok Mundo 4, la guarida de Pousy, ya, la tenemos ya Interesante, vamos a empezar primero por la izquierda Por la izquierda no tenemos nada, sí, es este, lo único que podríamos hacer, ok Aquí hay que ir probándose Vale Ahí tenemos uno Vamos para allá El primero Que nos lleva a... Adrás Nos lleva a las moneditas, bien, y al cofre, no está nada mal Ah, Dios, si son cofres, si son, eh... Orbes, mejor, pero no Bueno, primero, hecho Ok, supongo que cada mundillo nos llevará a un sitio Así que, eh... ¿Y si muevo esto? Vale, esto me da exactamente igual, es el rojo ¿What? Vale, comunico este con este Que no me interesa Que no me interesa Ok, el otro objetivo es comunicar este Uy Bien Ahí sí podemos ir para la derecha Cogemos este Estos son canciones Tío, pensaba que se lo vuelve, pero no Bien Vale, los objetos los tenemos cogidos Ahora tenemos que llegar hasta el fondo, ¿no? Bien Vale Esto no nos lleva a ningún sitio Ok Vale, tenemos que comunicar a aquel de la izquierda Vale, ese ya está comunicado Tenemos que intentar comunicar Ahora este Este no Este no Y este sí Perfecto Vale Y ahora que tengo comunicado a este Tengo que comunicar al rojo Vale ¿Y este dónde lleva? Ya está comunicado, ¿no? Sí, es este Ojito que hemos llegado al final, eh Creo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oh, ya Sí, señor Hemos llegado Vale Vale Orbes 20 orbes ¿Y qué? ¿No tenemos que llegar hasta aquí? ¿Vamos hasta dónde tenemos que llegar entonces? Yo pensaba que tenemos que llegar de ahí en medio Pero no es eso ¿A dónde tenemos que ir? Hemos ido para la derecha Hemos ido para la izquierda Hemos ido para arriba ¿Qué tenemos que irnos? Ah, hacia abajo Ok Tenemos que irnos hacia abajo, gente Vale, vamos a cambiar esto Vale, eso lo comunicaría Esto también lo comunicaría Vale Quiero mover este No Con este No ¿Y con este qué? Vale Esto llevaría Hacia abajo Vale ¿Y cómo puedo hacer yo para irme Para la izquierda con este? No puedo irme para la izquierda con este Te voy a intentar llegar A ver, vamos a ver otra vez Vale Este no me interesa Bien Esta es la única forma con este Perfecto Ahora, vamos a ir cambiando Este no Este también valdría Ahí lo tenemos Oh, pues mira Tenemos que llegar hacia abajo Es ese tubo hacia abajo El que teníamos que coger Y al final, sin querer Al final lo hemos conseguido Vamos para abajo What? Fijaos la cantidad de enemigos Ahí abajo, eh Y los trabucos Esos no me gustan nada Son súper pesados Uff Bueno Primer combate del mundo 5 Derrotaros a todos Igual que el anterior Estos mundillos fueron iguales Son todos contra buco Son 4, 5 O 4 A ver Son 1, 2 3 4 Y 5 Vale 4 de ellos Contra buco Y este que cura Interesante A luchar Vale Eh Vamos a poner aquí Bien A ver un segundo Vamos a ponernos aquí Vamos a activarlo El ataque Vamos a activar también A Mario Y ahora le toca A Peach Si tiene rebotes Perfecto Gente Ahí lo tenemos Ese debería morir Por lo menos Dos muertos Gente Turno 1 Dos muertos A ver Lo primero de todo Quiero ver una cosa Este puedo seguir avanzando Este puede llegar Hasta Este puede llegar Hasta ahí Eh Ojito Vale Vamos a coger Las moneditas Es que hasta aquí También puede llegar Este Vamos a ponernos aquí Con ella Y vamos a ponernos La protección Con Peach Y ellos Vamos a intentar Reventar a este Mario también Luigi también Vale Está muerto Está muerto No está muerto Vale No puedo Vale Pasamos Venga Pues yo creo que está Bastante bien Para un turno 1 Asómate Asómate No es que haya movimientos A estos Boas Se ha guardado bien La espalda Que cabrón Se ha guardado bien La espalda Y estos Los movimientos Los vamos a terminar Ya Y esta también Se guarda la espalda Vale Mario Prefiero Se va a curar A uno de vida Que se ha quedado Gente A uno de vida Bien Héroes Lo primero Es Esto no tengo ¿Verdad? No Pues entonces Lo primero va a ser Cargarnos a uno Toque Aunque con Mario Hace mucho más daño Espérate Espérate Entonces me voy a quitar Con Mario Uno No tengo nada más Que uno en movimiento Bien Aquí le daremos Este está al 0% Pero tengo doble salto ¿Verdad? No recuerdo No llego Gente Pero con este Si llego Pero este no llegaría Pero si llego aquí Que ese si le haría daño A ver si muere Ah 158 Pero con Peach Si llegaría ¿Verdad? Ah no llego Que putada Que putadín Vamos a hacerle Todo daño posible Con estos ¿Va afuera? No va afuera Pero con esto Si ¿Verdad? Se ha protegido Vale Como él no puede No puede Pero Luigi puede Ah pero no le llega No llega al poder Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Bueno pero se puede Poner aquí Y lo mata O sea que Por lo menos Uno fuera Hala Ya está Luigi se queda Ahí atrás Un poquito Fastidiado Tanto Todo esto No lo puedes hacer Absolutamente nada Así que nada Pasamos turno Y esto Y esto se queda cerca Bueno A Luigi ya se Bueno Luigi ya te va a tener 290 No sé si en el siguiente combate Vamos a estar bien Pero ya está protegido Bien Va Siguiente turno A ver Llegaría A ver un segundo Que si no Le puedo hacer Bastante daño Vale Prefiero moverme Me pongo aquí Le mando El chiquitín Le mando ya Le hago mucho daño Bien Ahora Mario Mario llegaría con la cabeza No Con el salto No llegaría No Este es Luigi Ojito que este es Luigi Mario si llegaría aquí Le haría mucho más daño Pero Y este no tiene movimiento Vale Pero este si puedo ponerse Vale Y entonces ya sé lo que tengo que hacer Tengo que ir por acá Golpear a este Venirme por detrás Y reventar Al de la izquierda Y después Luigi Puede golpear A este Uno fuera Y ahora con Luigi Coge todo Le golpea Le pongo por detrás Y está muerto Que grande Que grande Y encima Es un tiempo menos Es un turno menos Es que el primer turno Ha sido espectacular Robsy, ¿no? Regalo de cumple de Posey Derrota al mini jefe ¿Eh? Cogiendo monedas Por ahí O sea Directamente En combate Ya directamente Ni una muscura Ni nada ¿Solamente está él? No Hay dos Valkirias con él Ok Vale Vale Empieza ya a atacar Directamente ¿No? Cochecito Protección ¿Y otra protección? No Ok Vámonos por acá Y vamos a movernos Ya Ponemos aquí A lo mejor Tiene que haber utilizado Peach Antes Vamos a intentar Que está más tocado Es Mario Tiene que haberlo hecho Pero bueno Bueno, ahora veremos A lo mejor Le pillo más cerca Vámonos de aquí Curo por lo menos También a Luigi Un poco Tenía que haber curado A Mario Pero bueno Fallo gordo Vamos a ponernos aquí Y ahora Luigi Vienes para acá Y nos ponemos aquí Vale A ver si tenemos suerte Y por lo menos una Valkiria La reventamos A ver Uno Y Dos Vale, activa los dos movimientos Vámonos A ver si tenemos suerte ¿Vale? Estás muerto No me fastidies 300 de daño Que te he hecho ahí Bien Uno fuera Y esto me lo vamos a dar Un toquecillo Si sale rebotando Perfecto Mario Vale, está muerto Otro fuera La dos Valkiria es fuera Un toque Me estás contando Gente También vienes Hacia donde estamos Nosotros Eso no lo sabía Mario Aguanta 240 Está muerto Está muerto Mario Bueno Uno fuera Vale Atraemele Él no se puede curar O sea que No va a venir bien Va A ver por aquí Le damos Desde aquí Ya no tiene Valkiria Vámonos 156 Vale No llega Bien A ver Vale ¿Vienes para acá? Bien A ver Si yo tiro para acá No llega Nos podemos poner Donde nos dé la gana No va a llegar Es a Melee O sea que Nos podemos perfectamente Ponernos aquí ¿Verdad? Estoy yo Protegiéndome Para nada Prácticamente No llegas Bueno Puedo hacer eso Y ahora si llega Vale Tenemos que correr Tenemos que correr Interesante A ver Esto lo podemos dar un toque No podemos darle un toque Bien Si yo vengo aquí 100% Vamos a ponernos aquí Le damos 198 crítico Viene para acá Y ahora con este Podemos ponernos perfectamente hasta aquí Que le podemos dar tranquilamente Y como no le afecta el rebote Va a venir andando Y no le vamos a preocuparnos Perfecto Y esto para movimiento Por si te mueves Vale Vamos Esto como va por Mario Pues le da igual Otro golpe Y otro golpe 300 y pico ahí Vale que me vas a dar un golpe Pero Me aguanta ¿Cómo? ¿Doble golpe por qué? Eso si que no lo he entendido ¿Ves? Eso no lo he llegado a entender Eso no lo he llegado a entender Pero para nada A ver Si lo pongo aquí Me va a dar Tiene un movimiento en principio Vale Vamos para allá Le mandamos eso Y me pongo el escudo por si acaso Pero vamos No debería Otro cochecito Eso no me lo esperaba tampoco Golpe 198 Y nos vamos Nos ponemos aquí Lo más lejos posible Al final nos ha reventado Con lo fácil que hubiera sido Nos curamos Y ya turno soy yo No llega No me fastidies ¿No? Vale Pero estás muerto Sí señor Venga Pues sepa tu casa Y ya No me ha venido Ah, el famoso Joshy, acompañado por Spawwee. En la fortuna por fin nos sonríe. Por fin tenemos a Spawwee, gente. Pero no hay tiempo para hacer oraciones. Pauze regresa en cualquier momento. Hay que sacar a Spawwee ya. Oye, Joshy, ¿de verdad tienes tu propia isla? Es verdad. Buena pregunta esa. Oh, cuidado. Atrás, no lo sustéis. Spawwee, ¿estás bien? Sí, también nos alegramos de verte. Bueno, supongo que has desatado un rastro de destrucción aterradora por el reino champiñón. O sea, ¿se se comunican entre ellos? Gracias a tu temeraria gestión de la superfusión. Vale, te la ha bajado el hombre. Eh, pero en una escala de desastres colosales esto fue no tan malo. Veamos, en lo positivo es... Sí, el desierto sorbete molaba. Y ahora sabemos que se escribe con B. Vaya, menuda sorpresa. Qué forma de animar a la gente, ¿no? Bueno, regular. En tres turnos teníamos que haberlos matado. Qué triste. En tres turnos y tenemos dos muertos. O sea, súper triste. En verdad, me van a quitar hasta orbes. Mira, 40 orbes por lo menos nos han dado. Ah, porque en el primero lo hemos hecho perfecto. Bueno, tenemos a Yoshi, nuevo héroe desbloqueado. Tenemos nuevas armas a la venta. Y más pescitas, supongo. Oh, el mundo 6 ya directamente. Y ahí tenemos a Spawie. No tenemos nada más. O sea, directamente por donde hemos pasado. Y aquí tenemos el combate. Ok, gente. Pues vamos a seguir dejándolo por aquí. En el siguiente gameplay ya estamos en el mundo 6. O sea, que estamos cerquitos ya del final del juego. Muy bien. Así que nada, gente. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.